¿Qué es la información de la COVID-19? En el hospital británico, hace días que su estado era de suma gravedad y todos desde aquí, de todas maneras conociendo esa situación, pero conociendo a Alberto y esa vitalidad que ustedes seguramente le veían, esa pasión por la vida, esa energía arrolladora, inacabable, nos hacía creer que iba a poder salir de esa situación, porque, bueno, como seguramente le ha pasado a todos los que han perdido a seres queridos en esta etapa, parece increíble que en un lapso de tan pocos días, una persona que tenía todas esas características que decíamos, ya no esté entre nosotros. Es un compañero de hace muchos años, de aquí, de Subrayado, en mi caso también de Radio El Espectador, compañero de muchos aquí en el canal, donde hace varios programas, trabaja también en otros medios, un hombre que se hizo desde abajo y muy conocido, y que tenía un carácter guerrero, ese carácter que nos hacía pensar que Alberto iba a poder también contra este virus absolutamente criminal. Lo vamos a recordar con esa vitalidad de siempre, lo vamos a recordar con esa energía arrolladora, ese hombre que decía que no gritaba, sino que hablaba fuerte. Le mandamos a sus tres hijos, a Diego, a Lali, a Micaela, a su esposa Patricia, a toda su familia, un abrazo muy, muy grande de todos sus compañeros, que por cierto lo vamos a extrañar, y mucho.